Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los golpes internos, cuáles son sus consecuencias, cómo describirlos, cómo atenderlos debidamente. No pueden quedarse sin los golpes internos, tan solo porque no veamos el daño. Porque sí, es interno, no tiene, digamos, un corte, una herida. O sea, no hay presencia de sangre. Al exterior no sale. Es cuando se produce una caída o cualquier otro impacto sobre la piel. Un golpe, decimos, ¿no? Pero sin llegar a romper su continuidad. Claro, no ocasionando heridas abiertas. Esa es la clasificación. Sin embargo, nunca hay que subestimar la gravedad de un golpe interno. Bueno, hemos tenido golpes internos tiempo atrás. Y bueno, no nos hemos atendido realmente. No se nota. Pero sin embargo, hay consecuencias. Aunque no haya sangre. Un golpe de intensidad moderada podría ocasionar daños a los músculos, a los tendones, o incluso a los órganos internos. O sea, puede dar lugar a fuertes hemorragias internas. En cualquier tipo de accidente, suele ser la lesión más común. En los niños y en los deportistas, este tipo de lesión es muy normal, digamos. E incluso, pues es parte del desarrollo de los infantes, de su crecimiento. Porque los niños pequeños están comenzando a moverse por ellos mismos. Aún no tienen el control y equilibrio suficientes. Es por eso que se caerán y se darán golpes. Quisiéramos que fuera lo menos. Bueno, los niños se esforzarán por no caerse. Esta es la lección, ¿no? Parte de su desarrollo y aprenderán a mantenerse en equilibrio. Otro grupo de gente que continuamente tiene golpes internos es el de los deportistas. Ahí predominan, pues, los golpes internos, sobre todo en deportes de contacto. Donde los jugadores pueden efectuar movimientos que golpean al rival. O aquellos en los que se pongan una pelota en movimiento y también pueda golpear al deportista. Por ejemplo, en el baloncesto. En el fútbol. Es muy común que se lesionen un dedo. Cuando el jugador no recibe el balón correctamente y este golpea el dedo bruscamente. El dedo se hincha y se pone de un tono morado. Muy doloroso al tacto y al movimiento también. Se nota una sensación de calor. Bueno, algunas zonas del cuerpo son más propensas a subir, a sufrir golpes internos. Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, la cabeza. Gente que practica ciclismo, anda en moto, motocicleta. Pero también en los niños. Los golpes en la cabeza son bastante comunes en los niños por varios motivos. Y hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el primero? Que en comparación con los adultos, los niños de menos de cuatro años tienen la cabeza más grande en proporción con el cuerpo. Por lo cual es más difícil estabilizarse. Quizás no lo ha notado. Pero así es. Su cabeza más grande en proporción con el cuerpo. O sea, les cuesta trabajo mantener el equilibrio. Más que a un adulto. Ahora, otra cosa por la cual siempre se andan golpeando es que los muebles están diseñados para que los utilicen las personas adultas. O sea, el niño se va a golpear continuamente, digamos, con la mesa. Continuamente, golpe tras golpe. Y bueno, pues, se golpea y cae. Puede recibir múltiples golpes de aquí a que rebasa la altura de la mesa. O donde se cocina también. Se acerca, pues, la barra donde se prepara el alimento sin ingrediente, pues, también está a la altura de su cabeza. Entonces, se pegará varias veces. Bueno, habrá que evitarlo, ¿no? Habrá que poner una protección. Porque va a ser continuo. Decimos siempre, tiendas pegando. Pero, pues, no nos ponemos a razonar. Que se debe a que el diseño del mobiliario de la casa, pues, no está ayudándole en nada. Habrá que proteger. Se va a repetir. Sí, se va a repetir varias veces. Y pudiera que darle un golpe muy fuerte con derrame interno. Bueno, aunque un golpe en la cabeza, pues, no es muy llamativo. No se debe subestimar. Sí, vemos que deja un chichón que es doloroso al tacto. Pero luego lo vemos desaparecer, no sé, cuatro o cinco días más. Pero hay que recordar que puede quedar el golpe todavía al interior. El impacto puede haber dañado algo. Bueno, también se pegan en la cabeza a la gente. Es otra de las zonas más propensas a sufrir golpes internos, ¿eh? Estamos hablando de internos. Los externos, pues, se ven, ¿no? Se atienden. Pero hoy vamos a platicar acerca de los golpes internos. En los golpes y los desgarros cerebrales existe lesión cerebral y estructural. Por lo tanto, son más graves las colmas. Más graves porque se conmociona a la persona. Sí puede ser por aceleración súbita del cerebro después de una sacudida. Como ocurre con un traumatismo fuerte. Una desaceleración repentina. Como cuando la cabeza en movimiento choca contra un objeto fijo. Bueno, esto nos relaciona con los vehículos, ¿no? Coches, bicicletas, carros. Pues uno no se impacta porque va en movimiento y de pronto en el choque viene el golpe por desaceleración. Entonces el cerebro resulta afectado en el sitio del impacto. Aunque también hay que considerar en el lado opuesto. Porque el golpe fue al interior del cráneo. Si decimos, bueno, me pegué de este lado porque este otro lado es el que está también afectado. Por la sacudida, ¿no? Dentro del cráneo. Así que se impacta hacia adelante y luego rebota hacia atrás. Esto puede ocasionar hemorragias. Hubiera una inflamación cerebral. Sobre todo en la gente que conduce algún vehículo. O igual se puede caer, ¿no? De altura. De las escaleras. No sé, por la ventana. Los que toman este riesgo en su actividad laboral, ¿no? Bien, pues. ¿Qué van a experimentar? Vómitos. Convulsiones. Trastornos del equilibrio o la coordinación. Cuando se golpean en su cabeza, en su cerebro. La capacidad de pensar también. Puede haber disminuida. Es más, moverse, sentir. Hablar, ver. Oír, oler. Bueno, pues son las afecciones, ¿no? Las señales que nos están indicando que la situación. Está comprometida. Puede haber una hernia cerebral. Bueno, eso puede llevar al coma, que le llaman, ¿no? La gente queda con la apariencia humana, pero como vegetal. También la gente se golpea mucho las rodillas. Son articulaciones prominentes, entonces están poco protegidas. Es muy importante siempre utilizar protección, ¿no? Si es en la cabeza, pues utilizar su casco, ¿no? Su material de seguridad. Que va manejando, pues. Los cinturones y demás, ¿no? Hay que utilizar todo lo que sea para seguridad. Sobre todo de los menores. Y evitar que anden jugando arriba del carro, porque deben estar sentaditos y bien sujetos, cuando así lo indica el reglamento. En la parte de atrás, sí. Con su cinturón, ¿no? Si están muy pequeños, con el aditamento ese de asiento portátil y bien sujeto. Es que así como ocurren los accidentes, cuando no se toman las precauciones y no se utiliza el equipo de seguridad. En la rodilla es lo mismo, ¿no? Si la persona practica algún deporte de impacto. O por ejemplo, hay gente que se dedica a colocar alfombras, pulir pisos. Debe utilizar la rodillera. Bueno, rodilleras. O sea, un aditamento para proteger las rodillas. Porque les digo que son articulaciones, las rodillas son articulaciones prominentes y no están protegidas. Por lo tanto, son vulnerables. Puede caer la persona hacia adelante. Y se recibe el impacto. Entonces, pues, como las rodillas se utilizan para todos los movimientos de desplazamiento. Pues la persona queda limitada. También se ocasiona daño o golpes en las manos. Es que tenemos el acto reflejo de cuando caemos hacia adelante, pues, apoyamos las manos para proteger nuestra cara del golpe. Luego no se logra, ¿no? Se golpea uno de las manos y también la cara. Algún aventón. Algún resbalón brusco. Bueno, el codo y el hombro actúan como amortiguadoras, pero también se lastiman a veces. Estamos a la descuidada. Entonces, por eso es que las manos se lastiman bastante. Se golpean. Aunque es, digamos, la piel de las palmas más dura y resistente, por lo mismo, ¿no? Bueno, pues, el golpe puede impactar en nuestra frente, en nuestros codos. En el abdomen también. También, pues, sucede, ¿no?, que hay traumatismos abdominales, o sea, un golpe, digamos, en el estómago. Así le llamamos, ¿no? Bueno, pues, hay daños, ¿no? Daños en la pared abdominal. Puede haber daños en el hígado, en el vaso, en el páncreas, en los riñones. Bueno, puede haber ruptura de vasos sanguíneos. Si el golpe interno sí amerita siempre una revisión exhaustiva. amerita también, pues, que tomemos nuestras plantas. Porque muchas lesiones no se ven a través de los aparatos de diagnóstico, las inflamaciones, las hinchazones. Pues, ahí están prevaleciendo. Entonces, utilizamos nuestras plantas. La acción que vamos a utilizar y que deben de poseer las plantas a emplear, pues, son las discusientas. Así se llama. Plantas con actividad discusiente. Que son las que atienen los golpes internos. Si están clasificadas, no hay problema. Conocemos muchas. Una persona se cae. Se pega en alguna parte de la que estoy describiendo. Cualquier parte del cuerpo. Y, bueno, aparte del moretón, del chichón, del dolor que deja, queda la secuela. Muchas personas han expresado que ahí donde se pegaron anteriormente, a veces hace años, hace decenios, pues, brota una tumoración que a veces es maligna. Un cáncer. Entonces, decimos siempre en herbolaria que para evitar efectos futuros hay que tomar plantas discusientes cuando se recibe un golpe, cuando uno se impacta, cuando cae, se golpea cualquier parte del cuerpo cuanto más la cabeza, ¿no? porque después tenemos ahí con el tiempo una secuela que aparece, pues, a veces en forma de tumor. Entonces, pues, es bueno atenderlo, no dejarlo a la desidia. Y utilizamos, ¿qué plantas? Plantas discusientes de las cuales, por fortuna, en la naturaleza y en nuestra herbolaria tradicional, pues, hay muchas. Y vamos a platicar de eso, ¿no? Si usted se pegó hace mucho tiempo, se golpeó, aún le duele, aún cuando se toca o sea, el tacto, siente que no está corregido ese golpe viejo, pues, vamos ya a resolverlo de una buena vez. Si acaba de golpear o le acaban de realizar alguna cirugía y quiere acelerar el proceso de cicatrización, pues, también bastante ventaja se obtiene utilizando las plantas para cuando hay una lesión. En este caso, estamos platicando por golpes, pero también puede ser una acción vulneraria que le llamamos nosotros para cuando hay heridas, cuando hay cirugías y que no quiere avanzar la cicatrización, sigue drenando pus, etcétera. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas con estas acciones terapéuticas que son realmente extraordinarias porque nos aceleran en el proceso de solución para problemas de golpes, de heridas, gente que pues, se fracturó también y no suelda suficientemente rápido el hueso, sigue doliendo, sigue punzando, vamos a utilizar nuestras plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a utilizar nuestras plantas, ya vimos que hay golpes internos, pero también, claro, puede haber golpes de otra índola que también tenemos que tratar y las plantas que tenemos que utilizar pues tienen que tener las propiedades, ya dijimos, algunas, principalmente la discuciente que es para los golpes, pero sin embargo hay plantas que también tienen la acción terapéutica llamada vulneraria que es para heridas y también pues hay plantas que tienen esa actividad terapéutica que le llamamos nosotros demulcente de la piel que es para ayudarnos con problemas dermatológicos como las ronchas, la ericipela, la inflamación de la piel en general. Una planta de estas características con estas acciones terapéuticas a la vez o sea, juntas era hierba del pasmo es una hierba excelente es una planta que principalmente yo la utilizo para la gente que padece de inflamación o sea, puede ser por un golpe pero igual hay gente que por grado de intoxicación o por otras circunstancias se haya hinchada se haya inflamada con mucha retención de líquido entonces pues utilizo esta planta que se llama hierba del pasmo porque también atiende ese tipo de molestias que tienen que ver con el hígado con ese tipo de dolor que llaman pasmo que es un cólico fuerte e intenso del lado derecho abajo de la última costilla donde la gente pues queda pasmada queda encogida queda sin poderse mover con un tipo de dolor que a veces lo identificamos como dolor de caballo muy fuerte muy intenso un cólico bueno en este caso pues la atendemos bastante bien ese tipo de molestia bueno realmente de padecimiento fuerte utilizando la hierba del pasmo la hierba del pasmo también la utilizamos entonces cuando la persona tiene una hinchazón o sea por una caída bueno también puede ser por una herida por una raspadura entonces utilizamos la hierba del pasmo que otras ventajas tiene aparte de ser lo que llamamos antiflogístico o sea antiinflamatorio bueno que aparte de desinflamar a la persona pues también deshincha el golpe la herida pero también hay algo muy importante tiene otra acción que se suma a las anteriores que nos da una gran ventaja para atender los golpes y las heridas y esa acción es antiséptica o sea pues estamos propensos ¿no? si hay acumulación de líquido si hay inflamación por más de 24 horas pues empezamos a correr el riesgo de alguna alguna bacteria que les encanta la acumulación de líquido la temperatura corporal pues empieza a infectarnos puede ser un virus también pero se utiliza mucho también esta planta para las vías respiratorias para la hinchazón de las vías respiratorias que son la bronquitis o también la pleuritis cuando se inflaman los pulmones cuando nos falta el aire decimos nos falta el resuecho nos agitamos bueno es el momento de utilizar esta planta gente que se golpea la cabeza bueno siempre da temor de que más adelante aparezca una tumoración o un coágulo que esté ahí obstruyendo la circulación y que más adelante vaya a atorarse a trincarse en un conducto sanguíneo y vaya a ocasionar algún ictus alguna embolia nuestra planta es estupenda también como antitumoral para evitar la formación de ese tipo de tumores que luego pues no siempre son benignos en ocasiones pues se vuelven malignos y eso pues ya es un problema mayor y todo se originó porque en algún momento uno sufrió un golpe y no le prestó atención a lo mejor le prestamos atención por fuera nos bajamos el chichón el chipote que lo llamamos pero al interior que hicimos nada siempre que haya un golpe externo que provoque inflamación o un chipote un chichón pues al interior también tenemos que tomar algo porque el impacto también se recibe al interior ya sea que uno se golpee por ejemplo cuando cae de cabeza pues si se golpea el cuero cabelludo contra el piso pero el cerebro se golpea contra el cráneo entonces necesitamos utilizar una planta que sea discuciente para que el golpe no traiga consecuencias más adelante si el golpe aún el golpe añejo nos sigue molestando si porque percibimos la molestia nos da como la tentación de que que pudiera pasar yo siento que ese golpe aún no está resuelto bueno pues toma esta planta la hierba del pasmo si su cuerpo está hinchado si retiene líquidos si está inflamado pues toma esta planta y si por ejemplo sus vías circulatorias también tienen inflamación o sea tiene várices tiene hemorroides pues toma esta planta si también tiene dificultades porque tiene inflamados los pulmones bueno los conductos también utilízala da muy buenos resultados y sobre todo no hay que olvidar que esta planta al mismo tiempo está combatiendo al mismo tiempo que está desinflamado también está combatiendo lo que son los gérmenes que causan infecciones esta planta hay que utilizarla con más continuidad y verán que los resultados son estupendos va a platicarnos más si no si no está con nosotros va a comentarnos de otras propiedades otros tipos de soluciones que nos presenta esta planta adelante te escuchamos te agradezco mucho la invitación Rodrigo para platicar acerca de la hierba del pasmo una planta que se origina en Centroamérica se origina en nuestro país crece bastante sobre todo la encontramos en suelos rocosos suelos volcánicos ahí vemos que la planta ya de por sí contiene entonces mucho mineral porque crece en ese tipo de sustrato y las personas que requieren mineralizarse pues ellas deben de tomar hierba del pasmo porque vamos a aprovechar esos minerales para fortalecer los huesos los dientes los tendones los ligamentos poco sabemos los músculos utilizan mucho mineral verdad los huesos solamente son el almacén la bodega de donde el cuerpo puede obtener esos minerales pero el corazón para poder realizar esa actividad de latir de bombear la sangre necesita minerales los músculos que le permiten caminar que le permiten levantarse de la cama necesitan minerales por supuesto el cabello las uñas todas las estructuras de colágeno bueno entonces necesitamos minerales sobre todo cuando ya los estamos dejando de absorber correctamente y se preguntará a qué edad uno deja de fijar correctamente los minerales a qué edad uno deja de absorberlos a partir de los 30 años comienza ese declive comienza el metabolismo a trabajar más lento comienza a hacerse ineficiente por eso ya cuando llegamos a los 60 años ya encontramos el hueso poroso más en las mujeres ¿por qué? pues por lo mismo de que era un almacén vemos que ya no absorbemos los minerales de dónde los va a tomar el corazón que no puede dejar de hacer su tarea su trabajo de los huesos porque esa es la bodega entonces necesitamos ya buscar los minerales pero por supuesto buscarlos que sean minerales orgánicos que vengan de seres vivos que vengan entonces de fuentes naturales como es esta esta planta la hierba del pasmo una planta que fíjese crece en esos suelos muy rocosos observamos que busca la zona más propicia para recibir la luz del sol luego encontramos ¿verdad? una azotea entre los edificios o en las iglesias en la parte superior en los campanarios vemos que ahí logra crecer una planta imagínese qué fuerza qué vitalidad debe de tener para crecer sobre la piedra sin tener otro sustrato tierra o mucha cantidad de agua así tiene este poder la hierba del pasmo no crece en lugares no tan comunes es una planta muy fuerte y que la utilizamos precisamente para fortalecernos sobre todo como bien lo mencionábamos en algún golpe ¿verdad? pero también es de uso externo también se puede utilizar por fuera tomar su cocimiento sí pero vamos a preparar un poco más de este cocimiento para hacer un fomento caliente sobre el golpe sobre la lesión o qué le parece lavar una llaga lavar una herida que tenga el riesgo de que se infecte a las personas con artritis bueno meter las manos meter los pies para que descansen en el cocimiento de hierba del pasmo es muy buena para desinflamar es muy buena para eliminar el dolor y además para la piel es excelente para problemas dermatológicos como la ericipela una enfermedad de la piel es una infección la produce una bacteria del género streptococcus que afecta la dermis y los vasos sanguíneos vasos perdón linfáticos subyacentes bueno pues se nota ahí la piel muy enrojecida ¿verdad? hay bordes bien definidos donde la piel se inflama pueden ser lesiones muy pequeñas o lesiones muy extendidas toda la pierna todo el brazo hay mucho dolor hay prurito ¿verdad? lo que conocemos como una comezón y la persona presenta fiebre es una infección de la piel hay que lavar la zona hay que bañarnos con esta hierba del pasmo se pueden realizar también estos lavados porque con esos lavados vamos a eliminar la bacteria y no solamente esta bacteria que causa la ericipela también las bacterias que se aprovechan de la grasa de la piel y que causan el acné también vamos a retirar el acné granos en la piel inflamación que tenemos por la ropa que a veces utilizamos ropa sintética ropa muy apretada que no permite respirar o que nos quemamos por el sol también muchas personas tienen que por su trabajo por sus labores estar en el sol hay quemaduras hay ronchas por las alergias que tenemos a los detergentes a tantos químicos que utilizamos ahora para estar haciendo la limpieza ¿verdad? la sanitización de nuestro lugar de trabajo de nuestra casa o a veces ronchas que salen por ciertas alergias a los animales todo esto lo combatimos perfectamente si nosotros nos bañamos con esta planta conlleva del pasmo ahora tiene más propiedades tónica digestiva ¿verdad? un dolor estomacal incluyendo aquel que es ocasionado por la gastritis hasta el dolor tan fuerte tan insoportable que causan las úlceras gástricas que incluso la persona al tomar agua ya presenta dolor hay que tomar hierba del pasmo para desinflamar excelente diurética excelente antiéstasis evita que se estanquen los líquidos en el cuerpo nosotros tenemos orina sangre bilis mucosa líquidos que deben de estar en movimiento en circulación y deben de renovarse cada cierto tiempo si se estancan por ejemplo la sangre notamos que aparecen varices la mucosidad cuando se estanca ya tenemos problemas pulmonares con la bilis todos sabemos lodo biliar cálculos biliares ¿verdad? el estancamiento de agua que inflama muchísimo los párpados parece boxeador que acaba de realizar una pelea y viene muy hinchada de la cara de los pies que dicen piernas de elefante porque ya ni el zapato le queda o la llamada citis ¿verdad? es el líquido retenido en la zona abdominal principalmente cuando hay problemas del hígado que nos hace ver pues muy graciosos la figura entonces debemos de eliminar esos líquidos elimina líquidos incluso los que están allí en la cabeza la hidrocefalia ¿verdad? la hidropecía en todo el cuerpo elimina los líquidos hace que no se estanquen porque eso es enfermedad entonces si usted se quiere deshinchar digámoslo así drenar hacer que todo circule en su cuerpo una excelente planta para ello es la hierba del pasmo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo utilizar nuestras plantas las plantas apropiadas de acuerdo a sus propiedades para obtener buenos resultados bien vamos a los nuevos telefónicos para que usted ya nos llame para que usted se comunique con nosotros y podamos darle sus fórmulas con mucho gusto claro bien no se le olvide proporcionar un correo para que se le envía a ese correo la fórmula que usted solicite nuestra fórmula pues que elaboramos día con día la colocamos en nuestra página para que esté disponible y a su disposición incluso puede reenviarla a una persona que no tenga fórmula y que requiera una formulación tiene su buscador para que usted ubique exactamente pues que fórmula requiere para poderla enviar y también puede adquirir sus productos o sea sus suplementos y sus plantas de la fórmula pues directamente ahí en la página para que se le entreguen a su domicilio tenemos ese servicio actualmente que esperamos que le sea de gran utilidad bueno nuestra página notamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también vamos a comunicarnos por twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud México bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de México avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle arriba palacio y calle palma frente al banco HSBC en charco estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 en texco en texco estado de México dirección nicolás bravo número 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en texco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de México ubicada en plaza Juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro de asesoría bolonera en Tlalnepantla Estado de México calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla centro y el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 a media cuadra de mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza una cuadra de bodega Ahorrera en Naucalpan tiene autorizada en avenida Gustavo Vaz número 4 a colonia centro ubicada a tres locales de la zapatería La Ribera Naucalpan Estado de México el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Coutitlán tiene autorizada en Mariana Escobedo número 209 colonia El Huerto Coutitlán de Romero Rubio teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 En la Ciudad de México en Avenida Anillo de Circunvalación tienda autorizada en Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced Anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Tienen el paradero del metro Zapata Ciudad de México paradero del metro Zapata Ciudad de México Avenida Universidad número 790 Sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac Anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien Son los teléfonos Ahora vamos a elaborar la fórmula Fórmula del día Para atender Pues principalmente ¿No? Golpes internos que pueden ser Golpes ya añejos Golpes viejos Golpes de hace tiempo Que fueron provocados Por una caída Algún impacto Sobre nuestra piel O al interior Que en la piel Pues no No se ve que haya herida abierta Pero No hay sangre a veces Pero al interior Puede haber un derrame Puede haber Dañado Músculos Tendones E incluso órganos vitales Puede haber Hemorragias internas Bueno Dependientemente de eso Pues la solución Es siempre Que se golpea uno Tomar sus plantas Para Que no haya Secuela Para que no haya Más adelante Pues Alguna afección Que resulte Así que anotamos Que plantas Vamos a ocupar Son plantas Para botiquín herbal Tenerlas siempre A la mano Sobre todo Cuando se tienen niños Se puede utilizar Por fuera Para lavar la herida Se hace el cocimiento Se lava la herida Se pueden poner Cataplasmas O sea Se embebe Un trapo absorbente Una toallita de manos Y se coloca Para que se deshinche Desinflame Y desinfecte Y se toma Por supuesto Como agua de uso Bueno Vamos a dar la fórmula Lleva calaguala Suelda con suelda Castaño el bravo Gorongoro Hierba del negro Y hierba del pasmo Esto es también Para golpes de cabeza O sea Uno cae Se golpea la nuca Bueno pues Hay que atendernos Porque hubo impacto ¿No? O sea Cuero caballudo Contra El piso Pero también La masa encefálica Contra el cráneo Bueno Hay que utilizar Calaguala Suelda con suelda Castaño el bravo Gorongoro Hierba del negro Hierba del pasmo Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Decía yo Se toma como agua de uso Se puede utilizar Compresas ¿Verdad? Aplicar En la zona inflamada O se puede lavar Si es que hubo herida Con el mismo té Para que no haya infección Y la cicatrización Se realice más rápido Bien Ahora las cápsulas Se utilizan las siguientes Se utiliza Iscate Cisteína con coral Mangua africano Isoleucina con jantiax Isoleucina con jantiax Véanme a repetirlo nuevamente Iscate Cisteína con coral Mangua africano Isoleucina con jantiax Si Gente que está hinchada Que está inflamada Que tiene retención de líquidos Es apropiada utilizarla Si el golpe fue hace mucho tiempo Hay que tomarla dos meses Verdad? Para estar bien seguros De que no haya Pues alguna consecuencia Más adelante Bien Y utilizaríamos entonces Pues como adicional Apoyetas ingeribles Que Contengan colágeno líquido Y MSM Colágeno líquido Y MSM Se toma una diaria En las mañanas Bueno Esa es una fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Atendemos las llamadas telefónicas Iniciamos Buenos días Con quien hablo? Buenos días Doctor Buenos días Con quien tengo el gusto? Este Con María Rodríguez Nada más que la fórmula Es para mi esposo Si Esta bien No te preocupes Con gusto lo atendemos Dime Que edad tiene el? Tiene 68 años Cuanto pesa? 66 kilos Y su estatura? 1.68 Bueno Que le sucede? Este El me dice Que tiene cataratas Tiene cataratas En los dos ojos O sea Pero mas en el derecho Si Que ve borroso Y le lloran los ojos Si Y tambien Este Tiene mala digestión Si Tambien lo atendemos Cuando Cuando termina de comer Se siente esponjado Y tiene muchos gases Le duele mucho el colon Si Este Tiene Unas manchas En la cara Que le están saliendo Dicen que es vitiligo Manchas blancas Si Si doctor Bueno Es vitiligo Bueno Que otra cosa? Tambien tiene Este La próstata Agrandada Y endurecida Le dicen que es Prostatitis Si Este Tiene una O sea Dice que le da Mucho Pensón Ahí A los lados Del ano En las dos Nalgas Así Pero así Juntito Si Que otra cosa? Dice Le dijeron que eran Hongos Bueno Tiene 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 muchas Várices En las piernas Que más? Y también Le da comezón La espalda Así Toda la espalda Le da comezón Si Y le duelen Los músculos Y un brazo Ya no lo puede No lo puede Alzar bien Está como pies Que más? Dice que Su pene Este Le da comezón Si Y no tiene fuerza O sea A la hora del acto No tiene fuerza Si Te entiendo Que más? Pues Por lo Ah Y tiene Sinofitis Porque no puede Respirar bien Que otra cosa? Alergias Alergias también Si Si Bien Es diabético O no es diabético No doctor Bueno es diabético Bueno No Está bien Entonces vamos a hacer La Fórmula Si doctor Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Tronadora Sería la primera planta Utilizamos Nim Trompetilla Roja Utilizamos Iscate Vamos a utilizar También Chivo Pez Cinco Llagas Bueno Entonces Por lo siguiente Tronadora Nim Se escribe Nem Con doble Trompetilla Iscate Chivo Pez Cinco Llagas Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Que lo tome Como agua de uso También hay que Adquirir Gotas De biopoleo Son para La nariz Una o dos Gotitas En la nariz Para que Atienda Sus sinusitis Ahí se aplican En cada Fosa nasal Una o dos Gotas También hay que Adquirir Gotas De miel Melipona Si De la Avejita Sin aguijón Y en los ojos Una gotita En cada ojo De miel Melipona Bueno De las gotitas De ese néctar De miel Melipona Bueno Vamos a hacer La formulación Pero con Cápsulas Para complementar Bien el tratamiento Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Bechú Bechú Noni morinda Propolio Coma de Tragacanto Nuevamente Bechú Noni morinda Propolio Coma de Tragacanto Una de Cada una De cada una De estas Cápsulas Se toman Antes De cada Alimento Me gusta Atenderte Atiendo A la siguiente Persona Buenos días Con quien Hablo Hola Con quien Hablo Bueno Buenos días Si con quien Hablo Buenos días Con Rosa Herrera Carmona Bueno A tus órdenes En que te ayudo Este Te hablo Porque tengo Dolor de espalda Si Dolor de cabeza Si Dolor de pecho Si Este Cesa mucho Cuando camina No veo bien A lo lejos A ver Repíteme eso De cuando camina Que le pasa Me ceso mucho Me canso Ah si Te agitas Ajá Te cansas Bueno Que mas Y no veo bien A lo lejos Ajá Que otra cosa Se me nubla La vista Y me lastima El sol Se nubla La vista Si Pero no No te caes No Pierdes el equilibrio Mande Que si no te caes Cuando se te nubla La vista No Es que casi No lo escucho Ah bueno Que si no te caes Cuando se te nubla La vista No No Ah bueno Que mas Nada mas Seria eso Que edad tienes 52 años Cuanto pesas 102 kilos 102 Y tu estatura 140 Bueno Pues vamos a trabajar Con eso entonces También con el sobrepeso Porque también es lo que Esta provocando Entonces vamos a hacer La formulación Vamos a Utilizar Este Spiralis Que es un alga Spiralis Sena Pero sena Vaina Entonces anotamos Sena Vaina Bueno Utilizamos También Tetaraumara Es muy importante El tetaraumara Para este caso Caña Fístula También Grama Y hierba Del pollo Bueno Vamos a mencionar De nuevo La formula Spiralis Que es Alga Luego Sena Vaina Vamos bien Tetaraumara Caña Fístula Grama Hierba Del pollo Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma Antes de cada Alimento Ahora vamos a Utilizar Cápsulas Utilizamos Lecitina De soya Esa es una Vamos a utilizar También Linaza Con omega 3 Semilla De uva También Espino Álvar Mencionamos Otra vez Para estar Seguros De que Notamos Bien Lecitina De soya Linaza Con omega 3 Semilla De uva Espino Álvar Una de cada Una se toman Antes de cada Alimento Me gusta Atenderte Bien Estamos Platicando Acerca De Esta planta Estupenda Hierba Del pasmo Vimos Que tiene Bastantes Acciones Terapéuticas Y como bien Nos explica Sinue Es una Planta Que Crece En lugares Donde hay Mucha Piedra Sobre todo Lugares Volcánicos Es una Planta De frío Es curioso Pero esta Planta Que crece En zonas Donde hace Mucho Frío Son zonas Montañosas Pero Principalmente Volcánicas O sea Esta planta Se alimenta Sus raíces Se alimentan Aunque No tenga Lógica Pues Disuelven La piedra Y absorben Minerales Que necesita Nuestro cuerpo Para los huesos Para que estén Resistentes Y fuertes Es muy Bueno Utilizar la Hierba Del Pasmo Aparte de que Atiende otras Cosas que Nos molestan Mucho Como son Los cólicos Los dolores De hígado De riñones De estómago Bueno De inflamación Intestinal O sea Todo lo hinchado Verdad Lo desvanece Lo Corrige Bueno Ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Por su compañía Si no es Gracias por tu participación Un placer Como siempre Bien Me despido Con una frase De Alexandro Gogna Dijo así El camino Hacia la cima Es Como la marcha Hacia uno mismo Una ruta En solitario Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 Gracias.